Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo consultorio Finet. Bueno, esta semana queríamos hablar un poquito, ir al origen, ¿vale? Al origen, al cómo tomar el control de tus inversiones en un año complicadete. Y en un 2023 que se nos planta por delante, también con muchas dudas y con muchas incertidumbres. Entonces hemos querido preguntarle a una persona que ya conocéis muchos por Finet, porque hemos tenido varios consultorios con él. Es José Manuel Marín, que es consultor financiero de Fortuna Servicios Financieros Premium, o como él también le gusta llamarse el Robin Hood de las finanzas. ¿Qué tal, José Manuel, cómo estás? Antonio, buenas tardes. Encantado de volver a estar aquí con vosotros un ratito y poder aportar un granito, sobre todo en este momento, de tranquilidad a todas esas personas que, uno, están ya en los mercados invertidos, o dos, quieren entrar, proteger lo que es su dinero y adicionalmente aprovecharse de esas oportunidades que existen latentes. Perfecto. Bueno, antes de comenzar con las diapositivas que nos has traído, José Manuel, quiero comentar un poquito, pues, que a José Manuel, si os gusta lo que dice y queréis hacerle alguna preguntilla, aparte de poder hacerla por el chat en YouTube que vamos a tener por aquí, que si vais dejando vuestras preguntas, pues, nosotros encantados y ya las vamos recogiendo para responderlas ahora después. Ya digo, si podéis hacer eso, también lo tenéis por Finet a José Manuel. Vemos por aquí en finet.com. Podemos ver luego la ficha de José Manuel, que la vamos a dejar también por la descripción y también lo podéis encontrar, por supuesto, en finet.com barra asesores. Tanto a José Manuel como otros asesores también. Consultáis un momentito y os encontramos varios perfiles de asesor financiero que encajen con vosotros. José Manuel, estoy bastante intrigado, la verdad, si te soy sincero, porque he visto tus... he echado un ojo a tus diapositivas y como me lo titulas ahora mismo es Deja de jugar a ser Siva el dios de la fortuna. A ver, ¿cómo empezamos? Cuéntamelo. Pues, escúchame, Antonio. Hace mucho tiempo escuché de un gran sabio que decía que hacer predicciones es un ejercicio de vanidad. Entonces, en muchas ocasiones, en la barra de un bar, en un restaurante o en simplemente lo que es con un taxista, pues te das cuenta que hay personas, porque hayan comprado lo que es una acción y hayan tenido un golpe de suerte o se hayan hecho lo que es un minicurso en finanza, ya se piensan que van a ser los nuevos Warren Buffett. Entonces, oye, ¿por qué no cogemos el balón, lo bajamos, volvemos a los inicios, a la esencia y hablamos del A, E, I, O, U, de la inversión con total tranquilidad para que todas aquellas personas que vean este consultorio sepan que se puede invertir, que no especular y proteger lo que es tu dinero frente a todo lo que está ocurriendo ahora mismo lo que son los mercados. Perfecto, vamos a, si te parece, con esta presentación que nos has traído que ya digo, la verdad es que es bastante ilustrativa, deja de jugar a ser Siva, el dios de la fortuna. Vamos con la primera diapositiva que nos has traído que es de situación, ¿no? Porque veo más o menos por dónde van los tiros pero quiero que me lo comentes tú. ¿Cuál es el principal problema al que nos enfrentamos ahora mismo? ¿Cuál es la situación? Pues mira, la realidad es que mira, tú y yo, como bien sabes llevamos un ritmo frenético de vida, ¿no? No nos da tiempo prácticamente la vida para todo lo que queremos hacer y si encima somos conscientes que en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad no nos enseñan educación financiera si a eso le sumamos que, oye, hay tantas alternativas para elegir a la hora de ahorrar o invertir simplemente para la jubilación. Tengo un plan de pensiones, un plan de previsión asegurada, un fondo de inversión, un in-link, un PIA, un SIAL y simplemente eso es la jubilación, ¿no? Que muchas veces, pues oye, te encuentras un poco como desubicado. Dices, oye, ¿para dónde tiro? Porque no nos podemos olvidar que nuestro maravilloso Estado y su afán confiscatorio e impositivo, ese apetito voraz, pues que lo único que pretende es, pues cada vez cobrar más impuestos para poder mantener el gasto público, pues, oye, hace que estén cambiando las reglas de juego cada dos por tres y evidentemente venimos de vivir un hecho no esperado que es la guerra de Ucrania, pero es que hace dos años veníamos de tener, pues, otro acontecimiento inesperado como el COVID, ¿no? O sea, tú fíjate, dices, no tengo tiempo, quizás no tengo todo el conocimiento que necesito, encima tengo muchas opciones entre las que elegir y el Estado cada dos por tres me cambia lo que es la fiscalidad y encima empiezan a haber cosas que llamamos los cisnes negros incontrolables y eso me genera a mí un Estado psíquico que quizás no es el más adecuado. Porque, Antonio, si pasas la diapositiva un segundillo, esto tiene una consecuencia, una consecuencia clara y es que, oye, muchos de nosotros trabajamos 40 horas a la semana para ganarnos lo que es un salario digno o una actividad económica digna de lo que es nuestro día a día y yo tengo miedo a perder mi dinero. O sea, y como tengo miedo a perder lo que es mi dinero, pues me pongo nervioso porque no sé qué leches está ocurriendo porque pensaba que esto iba a ir de otra manera, porque el del banco me contó que esto era seguro y yo lo único que pasa es que cada vez que me meto en mis posiciones no veo cómo mis posiciones menguan y signos negativos y eso al final me genera un estrés emocional que no me aguanta ni mi prima la de Cuenca. Es un momento, de verdad, es verdad que es un momento y además, que no solo eso, lo que ha dicho tú, falta de tiempo. O sea, es que es como si yo tengo un coche y se me rompe el coche y encima pues luego se lo tenía que prestar a no sé qué, no sé cuántas. O sea, yo quiero saber cómo regalar el coche pero no tengo tiempo para saber cómo regalar el coche. No soy mecánico. Pues con esto es un... Igual el civil no es el mejor del mundo, vale. Pero más o menos para entendernos. O sea, que necesitamos gente un poco también que nos guíe aquí, quizás. Sí, sí, totalmente. Porque, Antonio, pasa la siguiente diapositiva. Que esta es la cruda realidad. Esta es la cruda realidad que se enfrenta todo españolito de a pie. Y es, si ese dinerito que yo tengo en mi cuenta corriente hay muerto de risa, yo no hago nada con él, este año he palmado un 10%. El año que viene voy a palmar un 6% y el año siguiente voy a palmar un 4%. Un 20%. Te guste o no te guste, te parezca bien o te parezca mal, te sienta bien o te sienta regular, vas a palmar un 20% en poder adquisitivo. Fin. Esa es la consecuencia de lo que está pasando. Y ahora pueden ocurrir dos cosas. Pasa página. Ahora alguien te podrá decir tranquilamente sí, sí, pero es que si hubiera invertido a lo mejor hubiera palmao un 15% o un 20% o un 30% o un 40%. ¿O no? ¿O no? ¿Vale? Porque hay personas que no hacen nada y pierden ese 20% o hay personas que sí hacen cosas y quizás no toman decisiones acertadas. ¿Vale? Porque empecemos con los indexados. Ya sabéis que yo me caracterizo en el sector porque no creo ni en la renta fija ni en los indexados. ¿Vale? Entonces, empecemos con los indexados, ¿no? Que hay muchos... Te decía justo ahora mismo, Jorge, Jorge, estaba viendo en el chat y te dice una de indexados para José Manuel. Él responde a este buen hombre. Pues tú dices, mira, yo entiendo perfectamente por qué nacen los indexados. Es decir, el 90% de los fondos de inversión no llegan a su objetivo. Y tú llegas y dices, ¿para qué narices le voy a pagar yo al gestor del fondo lo que es su comisión de gestión si no hace su trabajo? Si yo hasta ahí lo entiendo. Pero es que permíteme que sea inconformista. Permíteme que igual que cuando juega al pádel juega a ganar, no juega a participar, pues quiera tener ese 10% de fondos que sí baten lo que es el objetivo. Porque el otro día le comparaba lo que es a un cliente. Un indexado en el MSCI global con el fondo de renta variable global de Peter Seiler donde, fíjate qué cositas más curiosas. En los últimos 10 años, ese MSCI global había ganado lo que es un 200, si la memoria no me falla, creo que eran 240, y el Peter Seiler había ganado un 360. O sea, yo diciendo, mira, igual si hay un 10% de fondos que sí merece lo que es la pena pagar ese gasto de gestión. O sea, porque yo prefiero un 120% más de rentabilidad. Es que, Antonio, estamos en un momento donde tú no te puedes dejar llevar por las corrientes y las mareas de los indexados. Tú necesitas lo que es un aguerrido marinero que coja el timón del barco y sepa surfear las olas. Porque, si ahora tiramos de series históricas, ¿vale? Tú dices, oye, desde el 2008 hasta aquí hemos tenido la crisis de Lehman Brothers con las hipotecas subprime, en el 2011 la crisis de deuda soberana que llevó lo que es al rescate del sistema bancario español. Hemos tenido la guerra de Crimea, hemos tenido la guerra comercial Donald Trump-China, hemos tenido lo que es el COVID. O sea, Antonio, conclusión, que yo, en mi viaje financiero, en mi viaje de la inversión, voy a tener accidentes. Me voy a salir en curvas. Porque en muchas ocasiones te vas a encontrar una mancha de aceite en lo que es en una curva y tú no lo tenías previsto. Y como yo siempre explico, y con un ejemplo como el tuyo, sin que nadie se nos ofenda y nos vamos al grupo Volkswagen, tú dices, oye, yo en el grupo Volkswagen tengo Skoda, SEA, Volkswagen, Audi y Porsche. Chale, Antonio, que yo sé que me voy a pegar de uno a dos a tres tortazos con el coche en toda mi vida. Y yo ese tortazo prefiero pegármelo en un Porsche antes que pegármelo en un Skoda o en un SEA. Entonces, oye, vamos a ser inconformistas, vamos a buscar esos fondos de inversión que se baten los índices, vamos a buscar esos fondos que tienen un valor añadido, posiblemente esos fondos no sean los fondos que te ofrecen tu banco, posiblemente sean fondos de gestoras independientes, ¿vale? Pero, señores, en momentos convulsos... Un ejemplo, un momentillo, José Manuel. Sí, que cogiendo tu ejemplo es que me ha gustado muchísimo porque, claro, ahora a mí se me ocurriría, te voy a hacer un poquito de abogado del diablo, que además sé que te gustó un poquito, digo, que a lo mejor quizás el del tortazo, el que está invirtiendo en fondos indexados, quizás diga, pues a lo mejor me voy a pegar tres tortazos, pues me los pego en un coche barato que me ha costado menos. También te pueden decir eso. Hombre, si tú entiendes que tu finanza es un coche barato y que no te importa estropearlo, te lo compro, pero que a mí me cuesta tanto ganarme un durillo todos los días, trato de asemejar que mis finanzas y mi economía es tan importante para mí como la calidad de un Porsche. Ok. Fácil. Veo también por aquí, aparte del tema indexados, veo una cosa muy curiosa, leo por aquí, renta fija, más o menos conozco tu opinión sobre renta fija, pero igual está bien recordarla para el que no la tenga en cuenta, pero vamos, ahora mismo venimos escuchando que dentro de la renta fija hay unas grandísimas oportunidades a largo plazo por el caidón que ha tenido. Creo que tú tienes quizá una visión diferente, ¿puede ser? Pues sí, simplemente porque creo en la inversión alternativa, que lo hablaremos ahora después, ¿vale? Pero tú dices, mira, al final, tú la renta fija, vamos a hablar de tres categorías, la soberana, la corporativa y la high yield, ¿vale? Dices, la soberana, hace falta que recordemos que Italia tiene lo que es un pit, o mejor dicho, un endeudamiento del 150% del pit, o sea, hace falta en recordar que los gobiernos se endeudan a golpe de tal atalonario electoral, entonces, yo discúlpame, pero a mí la deuda soberana no me gusta un pimiento y no me gusta lo que es un pimiento, simple y llanamente porque las personas que se endeudan tienen unos intereses diferentes en lo que son a los míos, mientras que los políticos lo que quieren es perpetuarse lo que es en el poder, lo mío es que invertir en empresas que estén bien gestionadas, con lo que, deuda corporativa, o sea, deuda soberana, aparcada, deuda corporativa, los bancos tienen dinero para ti, para mí, para todo el que quiera, lo único que pasa es que hay que ser solvente para poder devolver lo que es esas deudas, entonces, yo soy un tío muy práctico, Antonio, y soy muy sencillo en mis planteamientos, y tan sencillo como, a mí me contaron en el banco, como dice una canción por ahí, me contaron pajaritos en el aire, me dijeron que la renta fija era estable, que la renta fija no era peligrosa, que la renta fija era segura, y hay más de 20 fondos en España que pierden un 25%, ¿alguien me lo puede explicar? ¿O alguien le explica a los clientes más conservadores que la renta fija ya no es un activo refugio estable y seguro? O sea, tú dices, oye, es que existen oportunidades, lo que es como tú bien decías, la renta fija a largo plazo, sí, también existen oportunidades en el crowdlending hipotecario, también existen lo que son oportunidades en los metales de inversión como el oro, la plata, el paladio, el osmio o el platino, también existen lo que son oportunidades en los productos asegurados con participación en beneficio, entonces, dice, si no conoces que existen otras cosas, posiblemente te quieras agarrar lo que es a la renta fija como se agarra en mucha gente lo que es a un clavo ardiendo, pero que, ¿renta fija corporativa? No, porque, a ver, si estábamos hablando de que los bancos tienen dinero, y encima, el Banco Central Europeo les penaliza por no prestar el dinero que les ha dado, regalado, dice, los bancos cuando van a prestar lo que es el dinero hacen un estudio de solvencia importante de la entidad a la cual le van a dejar dinero, le piden los balances, las cuentas de pérdida de ganancias, etc, 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 y si no le da dinero su banco de confianza que conoce hasta la talla del pijama que se pone por las noches, ¿tienen que salir lo que son a los mercados de renta fija lo que va a financiarse? Como diría Hamlet, o mejor dicho, como diría Shakespeare en su obra Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca, huele el 150% de endeudamiento que tiene, por ejemplo, el gobierno italiano, habiendo un fondo de una entidad de cuyo nombre no quiero acordarme que es uno de los más vendidos en renta fija lo que es en España, al igual que algo huele a podrido lo que es la renta fija lo que es corporativa, sin olvidarnos de nuestro maravilloso high yield que lo que significa es bono basura, bono basura me recuerda a una cosita que se llama hipoteca subprime que casi nos lleva lo que es al mundo al colapso total con lo que tampoco me mola, entonces Antonio, si no creo lo que es en el fin lo que es del gobierno o de los gobiernos porque tenemos objetivos distintos no me fío de la opacidad informativa de lo que son las entidades que tienen que financiarse en los mercados de renta fija y no me gusta algo que se llame bono basura pues evidentemente tampoco es lo más interesante para el bolsillo de los ciudadanos de a pie desde mi punto de vista. Bueno, te voy a ir preguntando que cosillas porque estoy viendo el chat oye, animaros un poquito que el chat está un poco desertito yo lo que quiero son preguntitas y por favor ponedlas ahora porque pasa lo de siempre las ponéis al final y luego no da tiempo de responderlas si las podéis ir poniendo ahora mismo las vamos intentando responder durante la charla José Manuel una cosita también estoy viendo aquí la parte de inmuebles no sé si lo quieres comentar la última vez hablamos un ratito de temas de hipotecas y de temas si mal no recuerdo en un par de meses ¿cómo ha variado tu posición? ¿estás más positivo con inversiones en inmuebles? ¿menos? ¿cómo lo ves ahora? Lo veo igual de mal es decir y te vas a rir Antonio dice españolito de a pie con poco tiempo poca educación financiera depósito su producto estrella cuando el depósito ya no es interesante se mueve a través de fondos de renta fija que ya hemos hablado lo peligrosos que son y ya lo están padeciendo en sus propias carnes pero después hay un plan C que son los inmuebles ¿vale? y esto se lo explicaba el otro día daba una conferencia ante la Asociación de Mujeres Profesionales Inmobiliarias de España y les explicaba cómo la inversión lo que es en un inmueble pues quizás numéricamente no era tan atractiva porque yo les decía digo mira si tú inviertes en el S&P 500 que cotizan un menos 25 o en el Nasdaq que cotizan un menos 30 o en el Eurostock que cotizan un menos 25 digo ya estás comprando en rebajas pero es que adicionalmente si tú compras lo que es un inmueble que no lo digo yo que Bank Inter tendrá un departamento de estudio muchísimo más desarrollado con muchísima más gente estudiando y con muchísima más información que la que yo puedo lo que es manejar ¿vale? ha establecido que va a haber una contracción del precio lo que es en un 5% además Antonio yo creo que esa gráfica la vimos juntos incluso la compartimos porque las dos estuvimos charlando sobre ella entonces tú dices oye es que yo si adicionalmente compro y dentro de dos años tengo un menos 5 pero es que cuando yo compro tengo que pagar una cosa que se llama ITP Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y eso dependiendo lo que es la localidad la provincia la comunidad autónoma puede estar entre un 8 y un 10% es decir que yo entro en un menos 8 en un menos 9 en un menos 10 sabiendo que va a caer un menos 5 entonces Antonio permítame que sea un tío muy práctico dice y si compro algo bueno que esté con un descuento de un 25 vuelvo al ejemplo del Porsche Antonio ¿tú te comprarías un Porsche con un descuento de un 25%? depende del dinero que tenga y de las comisiones que quiera pagar es que el mundo más complejo quizás no es muy sencillo si tú necesitas lo que es un vehículo y hemos apostado lo que es por la calidad no por el segmento Skoda y tienes lo que es el segmento Prime o el segmento Premium con un descuento un 25% porque ¿hay alguna duda que es que es un momento como dicen algunos para llenar la saca de caramelos? Claro ahora mismo es que tengo mil tendría mil preguntas para ti pero prefiero que sean los usuarios los que vayan preguntando mira si me vas a preguntar Antonio ¿cómo entraría yo en el mercado? te cantaría la canción de Despacito con aportaciones periódicas pero bueno eso como hay otra diapositiva más adelante te lo cuento un poquito más adelante vale pues mira vamos a esa misma si quieres a la parte de las soluciones venga venga no sé porque hemos hablado de que hay un montón de problemas de que no ves renta fija no ves inmuebles no ves x cosas pues algo verás digo yo dame una solución dame dame algo yo veo soluciones por todas partes porque no hay más ciego que el que no quiere ver lo que pasa que es que hay que ir el origen es que confundimos el tocino con la velocidad primero Antonio a ahorra es que mira el abecedario es tan sabio que la letra a de ahorrar está antes de la letra de especular o de la letra y de invertir o sea primero ahorra a mí me llaman muchos clientes oye José Manuel me gustaría que me ayudases a invertir y no tienen ni correctamente calibrado lo que es el horizonte ni tienen la cantidad correctamente calibrada porque tú no puedes ahorrar hasta que no tengas mejor dicho tú no puedes invertir hasta que tú no tengas lo que es un colchón de emergencia para por la noche dormir tranquilo o sea esto es básico es un buen momento tú tienes colchón de emergencia sí vale no tienes colchón de emergencia así de sencillo o sea la E no especules o sea no le pidas realidad lo que es a tu dinero en el colchón tú te tendrás que mover en un horizonte medio largo plazo después como no jugamos a ser tíos gilitos el último traspones no lleva bolsillos detrás del dinero hay un objetivo hay un para que y un con quien yo no sé si esto lo vas a escuchar muchas veces Antonio financiero pero el dinero es para gastarlo para gastarlo entonces aquí yo márcate un plan de para conseguir esos objetivos que son importantes lo que es para ti vale o sea es que hay cosas tan básicas que se nos olvidan a la hora de poner a trabajar lo que es nuestro dinero ese colchón ese no especulación esos objetivos esa invertir en el horizonte temporal lo que es adecuado porque es que claro si tú lo que esperas sacarle rentabilidad a tu dinero lo que hay en el corto plazo estás confundido porque eso no es posible porque pones tu dinero lo que es en peligro porque pueden aparecer cisnes negros como los que están ocurriendo ahora mismo COVID Ucrania guerra comercial Donald Trump China trae ejemplos cercanos en los últimos años entonces a lo mejor es que no tu horizonte temporal no está calibrado tienes que apagar tu mentalidad cortoplacista del microondas de un minuto y ponerte a cocinar un buen guiso tú ponte a hablar con el arguiñano verá lo que te dice el arguiñano tú dile arguiñano pase un buen guiso que es lo que necesito y te dirá tiempo y buenos ingredientes tiempo medio largo plazo buenos ingredientes esas empresas que actualmente posiblemente estén cotizando con un valor intrínseco por debajo de su valor real entonces ya yo te pregunto como somos los nuevos Warren Buffett del mundo tú ahora te vas a dedicar a hacer análisis de balances de cuentas de pérdidas y ganancias de cash flow y te vas a entrevistar con los dueños de todas las empresas para discernir quiénes son esas empresas mira pues ni tú ni yo tenemos tiempo para eso hay que ser un poquito humilde lo que es en la vida entender qué posición tenemos y decidir voy a apostar por un gestor de un fondo de inversión o voy a apostar por un gestor de un unit link o voy a apostar por un fondo de fondos porque como sabemos que solo el 10% de los fondos bate en lo que es su objetivo igual 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 es que el vehículo que tengo no es el más adecuado y lo que necesito es un fondo de fondos que sea mi headhunter de fondos fíjate redundando la redundancia Antonio mira precisamente estaba viendo alguna de las preguntas que nos están llegando César Jiménez te preguntaba no sé si le puedes responder o no ¿qué fondo te ha dado mayores ganancias en las carteras gestionadas este año y cuál mayores quebraderos? Buah escucha yo tengo una cartera muy diversificada pero os voy a adelantar que hay un fondo del cual yo estoy enamorado que es el Elba es un fondo de Banco Alcalá que gestiona una maravillosa profesional que se llama Eva Benítez que tengo el placer de conocerla personalmente intercambiar impresiones con ella cada vez que nuestras agendas nos lo permiten y ese fondo mientras que el S&P 500 ha perdido un 25 el Eurostad otro 25 o el Nasdaq un 30 ese fondo ha perdido un 9 es un fondo de fondo que Eva trata de contrabalancear entre los 30 o 40 mejores fondos de cada casa en función de las circunstancias del mercado y a mí me está dando las alegrías de la vida igual que el Alcalá Oricalco que es un fondo muy relacionado a lo que es con el blockchain está teniendo unas volatilidades brutales igual que soy un enamorado del Peter Saylor del World que evidentemente pues cuando sufre el mundo pues va a sufrir lo que es este fondo pero independientemente de fondo yo este año si te soy sincero Antonio estoy muy posicionado con otro tipo de activos por ejemplo los metales los metales nos están dando lo que es unas alegrías brutales Antonio mira cuando estalló la crisis de Ucrania como Ucrania uno de los mayores exportadores de paladio del mundo nos posicionamos de forma oportunista lo que es en el paladio al igual que en verano cuando llegó el periodo de aprovisionamiento industrial de la plata nos posicionamos lo que es en plata igual que actualmente estamos posicionando lo que son a nuestros clientes en el oro el activo por excelencia del mundo señores creo que no es una noticia decir que los bancos centrales para contener la inflación provocan que entremos en recesión ¿vale? entonces cuando las cosas están mal dadas o vienen mal dadas allá afuera activos refugios lo que es como el oro se revalorizan de hecho noticia de hace una semana semana y media los bancos centrales habían incrementado sus reservas en oro en lo que es en un 25% o sea a mí los metales de inversión es la alegría de la vida y si a eso le sumas el crow lending hipotecario alegría plus que es con lo que nosotros actualmente estamos contrabalanceando las carteras de los clientes juntos con los productos asegurados de participación de beneficio y alguno de vosotros me pregunta eso de los productos asegurados con participación de beneficio ¿eso qué leches es? pues es una manera de trasladar el riesgo fuera de tu porfolio es decir fíjate cuando tú inviertes a través de un fondo de inversión a través de un PIA un Sial un Uniclink lo que tú quieras el riesgo de la inversión lo corres tú lo estás corriendo tú pues los productos asegurados con participación de beneficio no te estoy diciendo que te vayas a hacer rico con ellos sino que para contrabalancear tus carteras para tener lo que es dentro de tu porfolio algo de estabilidad lejos de lo que es la hiriente renta fija son productos donde tú le das el dinero a la aseguradora la aseguradora te va a dar unos valores garantizados es decir le trasladas el riesgo de la inversión a la aseguradora y la aseguradora lo que va a hacer es te va a aderezar dichos valores asegurados con una participación en beneficio de las ganancias que obtienen lo que son con las inversiones entonces es que hay más allá y no voy a entrar en criptomonedas ¿vale? porque creo que este año se ha demostrado que activos volátiles como las criptomonedas que muchos los habían catalogado como el activo antiinflacionario con dos criptocrash y concretamente hace dos semanas con la quiebra de la tercera plataforma más importante que FTX ha puesto de manifiesto lo que yo ya contaba Antonio hace lo que es un año porque esto me grabaste vosotros diciendo oye ¿las criptomonedas han llegado para quedarse? sí ¿tú crees en las criptomonedas? sí ¿tienes en tu portfolio criptomonedas? sí pero en un porcentaje muy reducido que si pasa algo como lo que ha pasado la merma la minusvalía la pérdida de lo que es ese dinero no sea algo significativo José Manuel disculpa ¿qué fondos has comentado? lo digo por si quieres que trastemos un poquito por fin he contado he contado el Elba que es de Banco Alcalá he contado el Oricalco dos veces el fondo español de renta variable más rentable que es un fondo que yo utilizo para entrar lo que es en blockchain no en criptomonedas o el Sailor War escúchame tuve el placer de que me regalaron por rey en la biografía de Peter Sailor me la leí prácticamente como diría uno en tres días y le hice un seguimiento muy especial lo que es ese fondo lo que es inversión y me ha dado unas gratas alegrías brutales 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 pero vuelvo a decirte este año para mí está siendo el año de los metales de inversión está siendo lo que es el año del crowlending hipotecario está siendo el año de los productos asegurados con participación en beneficios y sobre todo de la gestión activa que nosotros la llevamos y recomendamos el fondo Elba al igual del value oye es que hay empresas Antonio que tienen de cash más que su cotización lo que tengo claro clarinete es que no voy a recomendar a mis clientes que entren en un indexado sobre el S&P 500 sobre el Nasdaq o sea eso lo tengo claro clarinete porque recuerdo hoy a todo el mundo que el 50% de las empresas que cotizan en el S&P 500 son tecnológicas las empresas tecnológicas se caracterizan por estar altamente apalancadas económicamente eso quiere decir sin decirlo tan fino y tan bonito endeudadas hasta las trancas con lo que cada vez que la FED le da por subir los tipos de interés afecta directamente a sus resultados y no voy a recordar hoy las noticias de los despidos de Amazon ni de Tesla ni de Twitter ¿verdad? o sea sector tecnológico igual a bomba de relojería y José Manuel ¿no ves que nosotros charlamos con un montón de gente y vemos que algunos incluso están viendo ahora valor precisamente en ese tipo de compañías porque ya habrían bajado lo suficiente te iba a preguntar si piensas lo que piensas al respecto pero me puedo imaginar por donde van los tiros pero más o menos ¿por qué no incluirías tecnológicas en cartera como manera de diversificar un poco la cartera? Todavía no o sea sí que es cierto que hay empresas tecnológicas que están en fair value pero en un sector tan apalancado financieramente con una espiral de subida de tipos de interés donde los resultados empresariales de la temática han caído drásticamente y semana tras semana vemos como se anuncian despidos masivos pues mira a mí me da un poquito de respeto entrar en empresas cuyo resultado cae tienen que despedir a cientos de empleados y encima sus deudas van a crecer o sea prefiero Antonio y te lo digo abiertamente vamos a hacer un razonamiento muy lógico la renta variable baja cada vez que suben los tipos de interés porque al final cuando tú compras renta variable lo que haces es actualizar o traer al presente un valor futuro que tú estimas que va a tener esa empresa ¿vale? como eso es una división numérica valor futuro dividido entre uno más r cada vez que sube el r baja lo que es el resultado ¿vale? fenomenal oye pero ¿qué sector financiero Antonio es el que cuando suben los tipos de interés puesto que cobran más réditos y más intereses a sus clientes se ve beneficiado de esta subida de tipos de interés empieza por bank y termina por co ¿cuál es ese sector? el sector bancario oye ¿por qué no invierto en el sector bancario en vez de invertir en el sector tecnológico? que yo ya sé que el Nasdaq no ha dado muchas alegrías que yo sé que la tecnología no ha dado muchas alegrías que yo ya lo sé pero en una espiral de tipos de interés donde van a seguir subiendo los tipos porque esto ya lo han dicho los bancos centrales en Jackson Hole a finales de agosto señores vamos a seguir subiendo los tipos de interés y durante más tiempo van a estar más altos entonces dice eso quiere decir que la banca va a ganar más y si no mira los resultados que ha publicado lo que es el Santander o los resultados que ha presentado lo que es el Sabadell oye que es que aunque nos duela aunque no seamos profetas en nuestra propia tierra tenemos un IBEX 35 que es una de las tres mejores plazas financieras este 2022 y que ese IBEX 35 tiene ese comportamiento porque tiene una sobreponderación en el sector bancario y la banca va a tener lo que son unos resultados más que extraordinarios entonces señores ¿por qué no nos dejamos invertir en quimeras tecnológicas que ya estamos viendo que eso va para abajo como si no hubiese lo que es un mañana y pensamos lo que es un poquito que la realidad que los bancos van a ganar más dinero pues voy a invertir en renta variable española de hecho Antonio yo mi propio plan de pensiones lo tenía en renta variable lo que es global antes de que llegase lo que es la crisis y cuando empezó a subir los tipos los bancos centrales lo cambié a renta variable española y de hecho hay una review que hice yo lo que es para esta santa casa que se llamaba el Rafa Nadal de los fondos de inversión el Aviva es pa' bolsa mira escucha ese fondo de inversión me ha dado a mí en 24 años de profesión que son los que tengo muchísimas alegrías y más alegrías le está dando lo que a mis clientes este año le va a dar el año que viene y el siguiente o sea simplemente por hacer una lectura racional de lo que está pasando en los mercados me parece es curioso porque esa visión de la bolsa española porque hay mucha gente ahora mismo que bueno ahora mismo no ahora hace 5 años hace 10 y hace 20 que recelan mucho de la bolsa española porque pues por lo que todos sabemos porque quizás a largo plazo no se ha comportado como debería ¿por qué confías en la bolsa española tú ahora mismo? Antonio la bolsa española nunca ha jugado nunca ha jugado de hecho la cotización como yo digo la capitalización bursátil de el APEN era igual a toda la capitalización bursátil del IBEX 35 pero esa sobreponderación en el sector bancario los hace dignos valedores de recomendaciones con un comportamiento lo que este año que ya le gustarían a otras plazas lo que es europeas o mundiales tener o sea yo estoy in love con el IBEX 35 por su sobreponderación bancaria y voy a estar este año y voy a estar el año que viene y voy a estar el año siguiente mientras que estén subiendo lo que son los tipos de interés por esa sobreponderación bancaria que tiene lo que el índice fin práctico sencillo fácil si es que no hay que darle más vuelta a las cosas voy a intentar nos están llegando lo que me temía nos están llegando ahora todas las preguntitas que 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 deberíamos responder ahora a ver si vamos a intentar ser ser concisos por eso he dicho que preguntaríamos antes pero bueno vamos a intentar responderlas todas como buenamente podamos RP nos ha comentado nos ha preguntado unas cuantas qué sectores recomiendas más o menos se lo hemos respondido mira esta me parece interesante qué opinas del oro y su evolución y que si consideras adecuado algún ETF para invertir en oro no no me gustan los ETF porque ya sabéis que no trabajo lo que son los indexados lo que nosotros recomendamos lo que son a nuestros clientes es compra de oro físico compacto de recompra es decir nosotros trabajamos a través de lo que es una comercializadora que tú compras hoy oro sabiendo que a 12 meses te van a volver a comprar lo que es el oro mínimo por lo mismo que tú has puesto más toda la revalorización y la pregunta es cómo se garantizan ellos de que no haya lo que es una minusvalía cuando tú haces la compra del oro ellos compran lo que es una cobertura un seguro de manera que cuando llega lo que es el vencimiento si el precio del activo subyacente está por debajo de lo que tú lo has comprado activan lo que es la cobertura y tú nunca tienes lo que es una pérdida siempre reciben lo mismo ayer me llegaron 10 informes de revalorización de 10 clientes y entre ellos yo uno ¿vale? que invertimos hace 12 meses todos y cada uno de nosotros hemos obtenido lo que es una revalorización de un 8% Antonio ¿conoces algún activo financiero que sin ningún tipo de riesgo te dé la posibilidad de obtener lo que es una rentabilidad entre un 6, un 7 y un 8%? te lo digo un 6, un 7, un 8% porque la revalorización media anual del oro en los últimos 20 años es un 8% algo de riesgo tiene eso sí no especialmente ese producto que nosotros comercializamos no tiene riesgo ajá vale te quería preguntar es que estoy ya si me ves que bajo mucho la mirada porque estoy intentando ver las preguntillas e intentar trasladártelas para responderlas rápido mira tengo aquí una ¿crees que debemos esperar a que se confirme el suelo de mercado antes de entrar en renta variable? pregunta RP pues no RP o sea te lo digo te lo digo abiertamente las terceras rebajas hacen en muchas ocasiones que te quedes sin tu talla o sea yo ya sé que estoy comprando con un descuento de un 25% tú ya te estás comprando un Porsche con un 25% ¿a qué esperas? o sea si tú al final lo que estás haciendo es lo que es una operación de medio o largo plazo entra despacito entra con aportaciones periódicas no entres del tirón o sea entra aportaciones periódicas aportaciones periódicas aportaciones periódicas para verte favorecido del coste medio y que no te lleves lo que son sorpresas que baja un poquito más no pasa nada porque vas a volver a comprar que os recuerdo que las últimas tres semanas hemos tenido lo que son subidas semanales de incluso hasta un 5% que esos que juegan a entrar y salir se pierden los mejores días entonces Antonio ni tú ni yo ni nadie tenemos una bola para saber qué es lo que va a ocurrir vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio de lo que es este consultorio hacer predicciones es un ejercicio de vanidad pero como decía mi padre Antonio guapo guapo no nos ha salido José nos ha salido el resultoncillo y lo que tienes encima de los hombros no es para peinarte es para pensar entonces yo trato de pensar y darle lo que es un sentido lógico a todo lo que ocurre lo que son los mercados pero no cambió mi A, E, I, O, U entonces sé que el oro activo refugio va a tener lo que es una regularización sé que el sector financiero va a tener una regularización sé que necesito productos descorrelacionados de lo que son los mercados para darle lo que es cobertura o estabilidad a determinados porfolios pues voy más allá o sea los grandes coach no nos hablan de que hay que salir de la zona de confort pues en muchas ocasiones hay que salir de tu zona de confort financiera dejar apartado el depósito dejar apartado lo que es la renta fija dejar apartado lo que es el inmueble y mirar a tu alrededor porque igual te estás perdiendo algo la fiesta del oro la plata el paladio la fiesta del cruel ending hipotecario la fiesta de los productos asegurados con participación en beneficio es que hay muchas fiestas lo que pasa que a lo mejor tú no las conoces porque esa falta de tiempo esa falta de conocimiento esa amplia variedad de opciones que existen entre las que elegís o esos cambios fiscales cada dos por tres te tienen paralizado por el análisis y yo búscate un profesional cuando a mí me duele la rodilla voy al traumatólogo cuando quiero denunciar que no me paga lo que es el alquiler busco un abogado cuando me encuentro flojo voy al médico para que me haga lo que es una analítica no juegues a ser Shiva el dios de la fortuna japonesa búscate lo que es un profesional que te ayude con este tipo de cosas genial vamos a ir con la última preguntita si te parece y cerramos con la última diapositiva que nos tenías preparada te voy a preguntar una de PTR 5X dice pregunta ¿podría recomendarme dos fondos para realizar aportaciones mensuales a largo plazo por un perfil dinámico? quizás ser alguno de los que hemos comentado anteriormente o alguno por supuesto el ELVA y el Alcalá y el Alcalá Oricalco ahora si quieres te preguntamos por los Isin nos los pasas y los dejamos por la descripción del vídeo si alguien tiene curiosidad en ellos y nada queríamos cerrar con la última diapositiva de soluciones que nos traías que veo que hay un montón de cositas que me gustaría que me explicaras cuéntame cuál sería la solución hemos hablado ya a lo largo de este ratito de muchas de ellas es un momento en el que hay que dejar apartado el Grow y empezar con una gestión de renta variable Value o sea algo que no hacen los indexados ¿vale? hay que dejar los indexados lo que se ha hablado y tener lo que es un buen marinero que surfe y lo que es la hora con gestión activa o sea no hay que estar entrando y saliendo del mercado continuamente con miedos sino hay que mantenerse lo que es en el mercado e incluso hacer aportaciones extraordinarias para favorecerte del coste medio de la participación evidentemente los que estamos entrando o los que ya estamos en el mercado hay que seguir haciendo lo que es aportaciones periódicas y por último darle lo que es otra dimensión lo que es a tu portfolio con inversiones alternativas como las que hemos hablado son cosas muy sencillas Antonio es que yo no sé la mente porque se complica tanto yo de verdad yo diciendo tío tu colchón de emergencias no especules invierte a medio largo plazo que detrás de esa inversión haya lo que es un objetivo que detrás del dinero haya un para qué y un con quién o sea no tener una mentalidad microondas tener claro que las cosas los buenos guisos necesitan lo que es su tiempo de cocción busca esos ingredientes a través del value como no tienes tiempo ni conocimiento porque hay que ser humilde y entender cómo funcionan las cosas trata de buscar lo que es gestión activa y no estés todos los días mirando si sube o si baja si tú has hecho lo que es una operación a medio o largo plazo y cuando cae lo que es el mercado sé tan inteligente de volver a entrar para que el coste medio de tu participación se vea reducida y ser una persona constante como el efecto del interés compuesto o es que tú te crees que el six packs de Cristiano Ronaldo esa tabletita la consigue Cristiano Ronaldo la consigue Cristiano Ronaldo yendo una vez al mes al gimnasio ese hombre va al gimnasio todos los días yo no te digo que hagas aportaciones todos los días pero todos los meses y aportaciones regulares constantes ¿vale? para que esas aportaciones lo que hacen el tiempo aunque sean pequeñitas que esa pequeña bola de nieva se convierte en una gran avalancha a la hora de llegar a la aladera ¿vale? sin más Antonio cosas sencillas perfecto pues con eso nos vamos a quedar y si y si por lo que sea pues alguien no se ve con la fuerza suficiente pues siempre tiene la oportunidad de contratar un asesor financiero como si es José Manuel y si no pues también alguno de los de los asesores financieros que tienen por la plataforma de fines.com barra asesores le dan al botoncito de buscar un asesor y ahí los tienen por ahí y si no pues también si os ha gustado la charla que ha dado José Manuel pues también vamos a dejar el enlace en la descripción a su ficha en Finet pues si queréis consultarle cualquier cosilla y preguntarle cualquier cosita que os haya quedado o si queréis incluso contratar sus servicios pues por ahí por ahí podéis poder podéis hacerlo José Manuel ha sido un placer como siempre ya te digo una charla muy 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 amena te quiero preguntar también por asesor top brevemente porque la asesor top es nuestro concurso de asesores financieros no sé si has mandado ya tu propuesta o no a ver si si puedes estar si si el jurado considera que estáis en estás en la final pues nada por allí nos vemos pues sí la verdad que la dejé mandada ayer martes y bueno y es jueves ya ¿no? eso es la dejé el martes mandada como bien viene lo que son en las bases de lo que es el concurso y nerviosito estoy Antonio deseando que llegue mañana y que se publique los resultados a ver si el jurado estima que nuestra propuesta este año para el perfil que hemos optado era la o por lo menos entre las tres más adecuadas para defender lo que es nuestro título lo que es otra vez en vivo y en directo en esa magnífica gala que organizáis y que para mí es algo que que si la salud y vosotros me permitís estaré siempre con vosotros Genial José Manuel muchas gracias pues nada oye para los que no se pierde que va esto es un concurso que hacemos de asesor asesoramiento financiero tenemos tres perfiles a los que vienen tres asesores financieros a intentar darle la mejor propuesta de asesoramiento perfiles que seguramente sean muy parecidos a los que nos estáis viendo y nada es se llama asesor top lo vamos a echar lo vamos a echar digo como en la tele lo vamos a emitir por nuestro canal de youtube en fined el próximo jueves 24 a las 7 de la tarde por allí os esperamos y por allí pues bueno si de suerte pues este y si el jurado considera pues nos veremos por allí ha sido un placer y nos vemos en la siguiente un abrazo y nada a vosotros como siempre nos vemos en el próximo consultorio esperamos que este os haya gustado si os ha gustado pues le dais al me gusta abajo en el visor y nosotros os lo agradecemos mogollón que ya sabéis que esto nos gusta mucho y nos sirve para seguir haciendo este tipo de contenidos útiles para vosotros sin más me despido hasta la próxima un abrazo